Hasta el amanecer Hasta el amanecer Eres que acá estamos bien Acompáñame Ya sabes que yo voy a seguir He estado aquí No saldré De la orilla De este río Y me van a encontrar Aquí o en cualquier lugar Quiero ver Como va Luchando el río Hasta el amanecer A cada instante Ves que acá estamos bien Acompáñame En un flash Yo me vi Y te vi estando así Pude ver La simpleza de la vida Y te vuelvo a elegir Para otro viaje Estar aquí Ya sabes Somos parte De este río Ya no importa Ni el dolor Ni la lluvia Ni el temor Hoy quizás Sea mejor Esperar A que amanecer Más Otra vez Otra vez Ya no importa Ni el dolor Nor eciendo Ni la lluvia Ni el temor Hoy quizás Sea mejor Esperar A que amanezca Otra vez Acompáñame hasta el amanecer A cada instante Ves que acá estamos bien Acompáñame hasta el amanecer A cada instante Ves que acá estamos bien Acompáñame 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 Gracias.